Música Estamos de vuelta con ustedes, Rosario, no hay dudas de que el dinero sucio entra a las campañas electorales en todas partes del mundo Y América Latina no es la excepción, demostrarlo es otra cosa porque es un dinero que entra por detrás Sobre todo en un sistema como el nuestro donde no hay una ley que rija las donaciones que se dan a los partidos Y yo me pregunto, dos preguntas van acá Primero, el doctor Leonel Fernández y toda su gente y todo su equipo ¿Qué deberían hacer frente a un Quirino Ernesto Paulino Castillo que nueva vez sale reclamándole el pago de un dinero Y que probablemente le salga, es como eso que te sale cada vez recordándote Eso que usted llama el lodo, remover el lodo, no hay una forma de limpiarlo y de decir Oye, vamos a ver, porque es una persona que está ahí, un sujeto jurídico que tú puedes llevar a un tribunal Vamos a hablar de eso donde debe hablarse o simplemente dejarlo pasar Hasta la próxima vez En un país como este, donde la gente piensa que los políticos son corruptos, que se benefician del dinero del narco y todo eso Dado que la bolsería de la campaña de Leonel Fernández denunció una campaña sucia Eso no es suficiente para ellos protegerse de una denuncia de Quirino Porque eso es recordatorio nada más Ahí no hay noticia nueva Pero ese recordatorio, ese mover el lodo tiene un efecto negativo Si ellos quieren hacer algo, su única opción es iniciar un proceso judicial Donde realmente ellos digan, venga, vamos a demostrar Si usted, si yo le debo a usted o yo no le debo a usted Si usted me dio o no me dio Entonces, si ellos no hacen eso, si la campaña no hace eso Simplemente decir que es una campaña sucia No los va a proteger de la idea de que sí recibieron el dinero Entonces, ante los ojos de la población El efecto, o sea, el mover el lodo surte su efecto Pero importa, a la gente le importa eso O sea, la gente... Eso puede cambiar el orden, por ejemplo, la intención de voto de un ciudadano dominicano Pensar que quizás recibiste dinero sucio Mira, en el sentido de que... Que es el factor crucial, no Para decidir cómo se vota, no No es el factor crucial De eso no es que se trata De lo que se trata es de cómo tú debilitas la credibilidad de un político Entonces, un político que aspira a ser candidato Y que ya ha gobernado Y donde hay casos de corrupción Que han estado en la palestra pública Entonces, tú tendrías que realmente comenzar a limpiar tu nombre Porque ya tu nombre está atollado Después de haber sido presidente 12 años Los escándalos de corrupción que se produjeron durante esos gobiernos, etc. Entonces, ¿cómo tú restableces tu credibilidad? Que es un desafío que tiene Leonel Fernández ¿Cómo restablecer su credibilidad ante la sociedad dominicana? De manera que él vuelva a ser el político Que él fue en un momento determinado Y haciendo malabarismo porque no se quiere pelear con la otra parte Aunque los otros salen a acusar que es gente del gobierno Pero no quieren una ruptura dentro del PLD O sea, es estar junto con quien tú supones tu enemigo Y además, tú no puedes resolver ese problema Simplemente enfrentando a la facción Que tú dices que supuestamente te está haciendo la campaña sucia Porque ellos lo que están haciendo es la campaña sucia Punto Lo que a quien tú tienes que enfrentar Es a quien genera la noticia de la campaña sucia Una cosa que quería preguntarle Quirino Ernesto Poblino Castillo Que fue extraditado a los Estados Unidos Le ocupan un camión con mil trescientos y pico de kilos de cocaína Dicen, este hombre es dueño de esa droga Estados Unidos se lo lleva Ahí involucrado, el más grande era un guardia Que era jefe de la guardia en Asua Pero no pasó a más En una estructura bastante corrompida Y se va Todo el mundo vio esa cara de un quirino lloroso Que parecía lloroso Pero ahora nos damos cuenta que era de pique Porque él entendía que no le estaban pagando los favores Para alguien como él Que se supone es un ex narcotraficante Una persona que en su momento tuvo poder El poder económico que el narco le proveía Pero que ha vuelto ya Después de estar en cárceles estadounidenses ¿De dónde le viene esa fortaleza? Es que es alguien que Para hacer eso Es alguien que embiste Porque hay que tener cierto poder O sea, todo el mundo sabe Que para usted salir grabando un video Diciendo aquí hasta de un general Que es menos que el doctor López Fernández De un general Usted dice, mira, que ese general tal cosa La gente teme Entonces, ¿de dónde le nace Esa fortaleza? ¿Es probable que sea del gobierno Como se ha dicho hasta ahora? No es posible, yo no lo sé Entonces Pero necesita tener Contar con algo Más allá del mismo Bueno, es probable que lo tenga O sea, un ex militar Que fue agarrado Con el traficante de drogas Yo creo que una persona Que se dedica a esa actividad Por naturaleza Tiene que tener bastante valentía Porque bastante arriesgado Que es ese negocio Entonces yo creo que Si es protegido por el gobierno Si es protegido por militares Yo no lo sé Por quién es protegido Pero de que esos personajes Generan una fortaleza Para hacer el negocio Que han hecho Indiscutiblemente Y si tienen la protección Pues aún la tienen mayor Uno de los serios problemas Que hay en este país Para enfrentar el tema De la corrupción Es la corrupción militar Es la corrupción En la policía Y los militares ¿Por qué? Porque aquí se creen Que aquí esto se inventó Recientemente Y esto no se inventó Recientemente En la era de Trujillo El único ladrón Era Trujillo Y a quien él le autorizara Era el único ladrón Era el único matón Cuando Balaguer llega al poder En el año 1966 Él realmente se da cuenta Que él es un civil Y que para él poder gobernar Él tiene que darle Un caramelo demasiado dulce A los sectores militares Y policiales ¿Cuál es el caramelo Demasiado dulce Que Balaguer le da A los militares Y a los policías? La corrupción O sea Ustedes van a tener tierra Ustedes van a recibir presupuesto O sea Le permite Un sistema de corrupción Que hace que Los generales Los jefes policiales Y demás Permitan que Balaguer Un civil Gobierne O sea Lo que Balaguer le da A los militares No es el poder De la represión solamente Porque con eso Ellos no iban a enriquecerse Con dar palo Y matar a la izquierda O sea Balaguer los utiliza En ese sentido Para que ejerzan Su función de represión Pero Balaguer Les da el caramelo Dulcísimo Para ellos De la corrupción Ese sistema de corrupción Con el tiempo Se solidificó Y se amplió Y luego Cuando entra la droga Y en mayor cantidad Pues Los policías y los militares Juegan un papel crucial En todo lo que es La economía ilegal Y la droga Cae Dentro de la economía ilegal Porque tú no puedes Traficar droga Si tú no tienes El apoyo De sectores policiales Y militares Lo hemos visto ahora Hasta con los puntos Con la menudencia Para todos los niveles Para el tráfico grande Para la distribución pequeña Para todos los niveles Tú no puedes Sin el apoyo De las autoridades policiales Militares Entonces Ese problema Aquí Es crucial Para entender El fenómeno Del enriquecimiento Ilícito Dentro del Estado Dominicano Yo quiero pasar A otro tema Rosario Es un tema Porque me llamó La atención Los términos La gente está Arreglando Si al presidente Se le olvidan O no las cosas En el de humano No olvidarse a veces Pero es muy grave Cuando es el presidente Y es una promesa específica Que significa La vida de la gente Entonces Para comprender un poco El contexto En el que el presidente Se le olvida Él va a Monción Y él le habla A los comunitarios Él por iniciativa propia De hecho Ese video Yo lo he bajado De la página De la presidencia Que lo tiene Es el video Es el video Número 6 Y le he puesto Se me olvidan las cosas Del presidente De la república Se me olvidan las cosas El presidente Le prometió En su campaña O sea que hace años ya Que iban a tener Un acueducto Pero resulta Que a la hora De la verdad El presidente Se le ha olvidado He escuchado El reclamo Que hacen De su acueducto Y siento Que si me voy Sin tomar en cuenta El reclamo Podrían creer Que soy Indiferente A las necesidades Que están Pasando Por la ausencia De ahora Yo recuerdo Cuando vine A aquella munción En el 2012 En campaña Que en una de las calles Estaba caminando Por la calle Me abordaron Para pedirme El acueducto Una señora Me dijo Que ese acueducto Se podía hacer Por gravedad Y yo le dije Bueno Si el acueducto Se puede hacer Por gravedad Entonces siento Que será un acueducto Que no será Tan costoso Y me comprometí Me habla del acueducto Pero cuando regreso Santo Domingo En honor a la verdad Me olvida Porque yo Tengo tantos problemas En la cabeza Que si no tengo Alguien que me lo recuerde Se me olvida Para reclamarle A INAPA Que me informe Que es lo que ha pasado Con el acueducto De emoción Pero hoy Mi promesa Es que yo Me voy a poner Al frente Del acueducto De emoción ¿Qué lectura hay? El olvido del presidente La labor de INAPA Que fue en campaña Que hizo la promesa Y que el presidente A partir de ese momento Se pone al frente Para garantizar Que ese acueducto Se haga ¿Qué nos dice Rosario Espinal? Mira La lectura De la discursiva Presidencial En cualquier país Del mundo Es sumamente interesante Y hay que ponerlo En ese contexto Para entender Danilo Medina Utiliza mucho El recurso Del presidente Llano Del presidente Sencillo Del presidente Que conecta Con la gente Él utiliza Mucho Ese recurso Y uno Ve esa declaración Y uno diría Oh se le olvida Oh pero está mal De la cabeza Oh pero bueno A todos se nos olvidan Muchas cosas Y más a un presidente Está bien Pero Lo que podría ser Una crítica A que a él se le olvida En su interacción Con ese público Lo ven realmente Como algo natural Y como que Él ahora No se le va a olvidar O sea Un poco ese es el mensaje Si es verdad Se le ha olvidado Y que las cosas Dependen de él Hasta el acueducto Exactamente Un acueducto de gravedad Ya en casa Exactamente O sea No se ha hecho Porque a mí se me olvidó Y nadie tuvo ahí Para recordármelo Entonces Pero ya A mí no se me va a olvidar Pero también puede decir Ahí mis funcionarios No sirven Pero bueno ya Porque yo tengo Un director de INAPA Que lo mandé Y no sirvió para nada Esa es otra estrategia Esa es otra estrategia presidencial Son todas estrategias O sea Tú podrías como presidente Culpar a un funcionario Directamente Lo cual no es tradicional Y menos en el PLD O sea De culpar directamente A los funcionarios De algo O tú puedes decir Lo que él hizo Lo que yo quiero significar Es que Cuando nosotros De manera racional Vemos eso Podemos criticar Que se concentre En la persona del presidente El acordarse o no O sea Debería haber un instituto Ese De Que fabrica INAPA Lo que fuera La institución Y que se encargue de eso Que esté ahí Que escuche Y que ya se ejecute Si hay una disposición Quiere decir Que estamos feos Porque el presidente Es quien toca la partitura Y se le olvida Y los otros Porque Estamos hablando De una cosa grave No es que el presidente Está decidiendo El metro de Santo Domingo Es un acueducto Por gravedad Que una vieja Le pidió en el 2012 Ya en En monción Entonces Desde las menudencias Más chiquitas Que lo llevan Toda la semana Tiene que ser Él que lo encabece Eso está Está duro Claro Está fuerte Está fuerte Porque es la vida de la gente Entonces Y esta es la gente Que están cobrando dinero Bueno Lo que pasa Ha pasado un periodo Y medio Mira En el estado dominicano Hay mucha ineficiencia Hay muchísima ineficiencia Pero podría cambiar gente Claro Los presidentes Son responsables de eso O sea Hay muchísima ineficiencia Porque se quiere centralizar La toma de decisión Se quiere que se le deba a alguien Porque hay mucha incapacidad Dentro de las personas Que nombran Porque realmente Hay un grupito de gente En el estado Que trabaja muchísimo Eso es verdad Pero Fuera de eso Hay muchísimos vagos También Que están ahí Por un nombramiento Que no saben Que no tienen idea De lo que tienen que hacer O tomar de polvo Al presidente Aunque en el estado Hay muchísima gente Que no está calificada Para el puesto que tiene Porque el asunto Es emplear Emplear tu clientela Dejo mal Al director de INAPA De antes y el de ahora O sea Los directores de INAPA O sea Y quien toma las notas Cuando el va Todo eso Eso se parece Eso cae en el mismo saco De la promesa esa Que rueda en Colombia Del hombre que va Y le dice Le voy a hacer Un puente A la comunidad Pero aquí no hay río No se preocupen También le voy a hacer el río O sea así mismo Se queda ahí mismo Pero yo quisiera Presentarle al final Un caso que a mí Particularmente Me ha impactado Este fin de semana Esta es la historia De una mujer Ella tenía María tenía 19 años Hacía dos semanas En noviembre Del año pasado Entró un operativo De la policía A su barrio Se llama Jarro Sucio Mire que nombre En Moca Disparando a los policías Supuestamente a los delincuentes La madre ve El momento En que un policía Le dispara a su hija Le disparó en el vientre La muchacha murió La policía le prometió Que le iba a dar La caja de muertos Le iba a dar el ataúd Para que enterrara a la víctima Pero la madre puso la querella Por lo tanto El coronel le dijo No te lo vamos a dar Porque pusiste la querella Yo quiero que escuchemos eso Para que usted entienda Porque esa madre ahora Dos meses después Ha vuelto para contarnos Que está nueva vez amenazada Ahora le dice Son 200 mil pesos O si no Tú eres dueña De un punto de drogas María Melisa Lorenza Lora Acababa de cumplir Hace dos semanas 19 años Estaba embarazada Y vivía en el sector Jarrosucio de Moca Jarrosucio de Moca Allí llegó un operativo De la policía nacional Supuestamente Contra puntos de drogas Puntos de drogas Que hemos visto Que operan de manera Prácticamente legal Y que ellos saben Cuáles son los puntos de drogas Cuando ese tipo Que ustedes vieron ahí Que parecía así Con toda la autoridad Que él pensaba tener Disparó de manera indiscriminada Un tiro Alcanzó A esa joven La mató Y la madre Vio el momento En que él Le hizo el disparo ¡Ese maldito me la mató! ¡Ese! Enterado de la muerte De su hija Su padre sufrió un infarto Y murió en el acto Entonces la madre Que vive en una casa Menestró Una cosa sumamente pobre Por las imágenes Que hemos visto Sumamente En un estado De una pobreza Deprimente No tiene Una caja A una Para enterrar A su hija No estaba con ninguna prensa Que ellos me iban a oficiar Todo Donde el primer día De la hora santa Hasta el final De la vela Me iban a apagar la caja Me dijeron Porque yo soy una persona pobre Ellos lo conocen Miren la tacha No verdad Que no soy una riquita Cuando Ayer yo llego En de enero Él me dice Que Él lo sentía mucho Que la caja Era un 28 mil pesos Y que él dijo Que no me la iba a pagar Que el coronel Dijo Que no me iba a pagar La caja Porque yo vine Y puse la querella Entonces yo le contesté Que muchas gracias Que mi hija No valía una caja Que ni millones Que me dieran Yo lo cogería Por mi hija Y que ella Que yo me quedara Calla Con un pedazón Lo que matan Fue una muchacha Que no están embarazada No fue una perra Que matan Para yo venderla Por una caja Yo le dije Que muchas gracias Que si yo tenía Que pedir Yo pedía Y que yo comete Y que yo no necesitaba Dinero de ello Ha pasado poco más De dos meses Y ustedes se preguntarán Si pasó hace dos meses ¿Por qué Edith Nos habla de este caso ahora? Bueno Se supone que Primero hay una comisión De la policía nacional Que hizo una investigación Ordenaron el envío A la justicia civil De los policías Implicados En este asesinato Y entonces ahora Ahí continúa la narrativa Viene la señora ahora Y lo que está Manifestando Es que un grupo de policía Fueron ofrecerle Doscientos mil pesos Si no retira la querella Ella va a tener problemas Con una acusación Como que ella tiene Un punto de drogas Rosario Usted que estudia este país La clase política Las metas de desarrollo Y todo lo demás Las encuestas Al final la gente Lo que vive es eso La situación en los barrios Es terrible Es terrible La situación de violencia La situación de violencia De género La situación de violencia policial Las condiciones de vida La vulnerabilidad Que tiene la gente La falta de acceso A la justicia La arbitrariedad De la policía O sea Son tantos los problemas Que hay en los barrios Que realmente es difícil Para uno Digamos Desde la clase media O desde la clase media alta Realmente entender La precariedad de vida Y la vulnerabilidad Que se vive En los barrios dominicanos Entonces La violencia Es un elemento central En esa vulnerabilidad No solo la violencia Porque te roben una cartera Sino como señalaba La violencia Porque te pegan un tiro O sea Tú vives en un barrio Y se hagan un reperpero Por cualquier cosa Y tú Puedes estar casi segura Que ahí va a salir un muerto Por una razón O por otra Entonces Aquí hay Una vulnerabilidad Muy grande En todos los barrios Populares del país Y sobre todo En las ciudades Más grandes Y no hay un control efectivo Porque las instituciones Del orden público Que son las que tienen Que poner el orden Son parte del problema Entonces Si quien tiene que solucionar El problema Es parte del problema Tú no lo puedes solucionar Estamos hablando De un gran fracaso De quienes prometen Futuro Cuando son campañas electorales Que quizás también Se les olvide Gracias Rosario Por estar esta mañana Rosario Espinal Muy honrada De que esté esta mañana aquí Hoy es viernes Terminamos la jornada Yo les deseo Que pasen un buen fin de semana Aquí nos estamos encontrando El próximo lunes Tenemos un tema vital Viene alguien del área pública Explicarnos un tema Que toca a la gente Ya el lunes se los cuento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!